Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos dentro del Reioneros de Cuida, el objetivo del área de la agencia provincial. Nosotros tenemos las patrullas controlando, supervisando, en apoyo a la Policía de Seguridad Vial y los municipios que trabajamos con ellos en zona urbana, que son San Antonio Este, Bolsón y Bariloche. Las patrullas están distribuidas en la zona atlántica, que tenemos un móvil en las rutas. Tenemos el otro móvil que patrulla los dos valles, Alto Valle y Valle Medio. Y la zona andina, Sexturna, Bariloche y el Bolsón. Es importante saber qué es lo que se le pide al conductor. Si bien estamos en época de vacaciones, los turistas vienen en regla en ese aspecto. Ahí hay que hacer otra observación en cuanto a la prudencia en el manejo. Pero se le va a pedir la licencia de conducir habilitante, el seguro contra el tercero mínimo, la revisión técnica obligatoria y el último recibo pago de patentes. Solamente el control de pandemia positiva, ahí retiran vehículos, retiran licencia de conducir y después para retirarlos tienen que rendir un curso de seguridad vial. Es positivo en cuanto a nosotros hacemos los controles. Siempre se evita, no es para salir a hacer multas de parte nuestra, nosotros hacemos supervisión y control. Y en la parte de invernales, más que nada, en ayuda a los turistas que se quedan en la ruta. Pero es todo preventivo en la parte de ruta nuestra. Por supuesto hay controles de alcoholemia, cada patrulla lleva su alcoholemia. Y las infracciones graves, por supuesto, se sancionan. Pero en sí es un cárcel preventivo.